Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 vamos a ver varias cosas. Una operación de cortos. Ya sé que digo yo que cortos no hay que abrirlas, pero la cabral tira el monte. Pero sobre todo es por explicaros el porqué de esa operación, el cómo y cómo va. Y luego, pues como hay gente que dice un 5% es mucho, una operación de futuros y tal y cual, vamos a ver cómo va, por echarle un ojo. Ahora la cerraremos juntos. Bien, eso por un lado. Luego por otro lado, parece que mogollón de pagos y una trampa de FTX al loro. Claro, es que el que es Jeta es Jeta y es Jeta esté como esté y donde esté, ¿vale? Así que, venga, vamos a verlo de momento. Celsius, ¿vale? Que sale de la quebra e inicia el pago de 3.000 millones a acreedores. Vamos bien por aquí. Por otra parte tenemos a FTX, que abandone los planes de relanzamiento. No es que abandone los planes de relanzamiento. Ojo, es que nadie ha dicho, oye, es que por lo que me pides cojones voy a coger tu exchange. Ni de coña. Con la cantidad de tonterías que conllevaría eso. No, no, no. O sea, yo lo que te he dicho es decir, véndeme tu software, tu tal, tu know-how y ya comienzo yo otro. Pero yo no te voy a pagar ni voy a ir contigo a hacer nada, que eres un sinvergüenza. Entonces, aparte de los costes judiciales, etcétera, y jurídicos que tiene todo, es una burrada. ¿Vale? Pero claro, es que de esa manera, durante mucho tiempo ha querido alargar el plazo. ¿Por qué? Porque sabía que Bitcoin iba a subir. Ahora ha vendido mogollón de Bitcoin en Grayscale y Bitcoin que tenía ya apalancadito, han cogido más dinerito, ¿vale? Y ahora, bueno, pues a ver si consiguen de esa forma empezar a pagar, porque son unas jetas, ¿vale? Y la gente sigue esperando y mucha gente a la cual sacó el mercado fuera, pues eso, ahí jodida. En fin, a ver si los que le toca recuperar, pues tienen suerte. Y bueno, pues ahí hay un poco de chicha. Yo tengo ahí poca cosa, no me preocupa. Así que bueno, definitiva. Si viene, bienvenido sea. Y si no, pues es el riesgo también que corremos. Luego, ¡ay, Dios mío! ¡Ay! La Fed, lo que ha hecho, no ha bajado los tipos de interés. Pero si es que no había ninguna esperanza de que los bajas. O sea, yo no entiendo muy bien muchas veces el mercado y sobre todo a los medios. Y sobre todo a algún cierto medio catastrofista que tenemos en Internet continuamente que todo es malo, que todo es una mierda, que ya es que huelen, macho. Ya huelen pesaditos. Tienen cosas muy buenas, pero otras que son tremendas. En fin, yo no se lo compro. No se lo compro. Startup 10 negativo y siempre igual. En fin, vamos a analizar esta operación de Bitcoin. De momento la tenemos en PrimeXBT. Importante. ¿Por qué? Primero de la entrada. Vamos a ver que teníamos marcada de las operaciones anteriores. ¿Vale? Esto. Esta línea. La ruptura de esta línea. Como podemos ver, tenemos este soporte, zona de resistencia, soporte, soporte, y aquí se soportó. Entonces, irnos arriba y romperla es entrada. ¿Vale? ¿Se podía ir parado aquí? Sí, claro. Por supuesto. Pero es que era el riesgo que había que asumir cuando tú entras en una operación. Deber de asumir ese riesgo. Y fuera de perder lo que hizo. Fijaros. Vamos a ir marcándolo para que se vea claramente. ¿Vale? Este punto. ¿Vale? ¿Qué hizo? Lo perdió. Además, lo perdió con fuerza. Retesteó. Y luego siguió para abajo. ¿Vale? Tal y como era la noticia. Y esto son 15 minutos. Era algo lógico. Ahora lo ampliamos a una hora para ver otra cosa que era interesante en esos puntos. ¿Vale? Una vez que llegamos al mínimo, que era el mínimo en el que yo me tenía que haber salido, pero no me he salido porque os lo quería enseñar. Bueno, pues llegamos al mínimo, lo hemos probado, hemos rebotado y lo hemos vuelto a perder. Cosa que no me ha venido mal a mí tampoco. Pero bueno, es una operación de 15 minutos. Había que haberla llevado más allá. Estas las cosas como son. Pero sí que es cierto que el siguiente pivote era interesante para la venta. Pivote interesante para la venta. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Entonces, si nos vamos a los cierres, pues lo normal hubiera sido que si tenemos, vamos a poner aquí un rayito, aquí, que si tenemos aquí el cierre y sabemos que ese es el pivote, normalmente lo ponemos un poquito más arriba. Entonces, esta zona que hay de apoyos, 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 pues sería interesante para hacer la venta. ¿Vale? ¿Cómo nos cuaja? Pues que lo hubiéramos vendido. ¿Vale? Pero bueno, no me preocupa porque esto es simplemente para que veáis cómo funciona la plataforma. Hay gente que dice el 5% mucho beneficio, ¿no? Bueno, pues en esta, que es pequeñita, o sea, en poca cosa, pues son nueve pavos, pero es un 10,70%, es decir, aún aislado, 5x, poco dinerito, para que veáis que esto es así. O sea, no hay más tutía que se pueden hacer y que tienen todas su lógica. ¿Bien? Ahora, vamos a verlo en una hora, porque claro, dices, bueno, es que 15 minutos yo, pues no, ni quiero, ni veo, ni tal. Vamos a una hora. ¿Qué pasa en una hora en la zona? Pues evidentemente, es zona de soporte y de resistencia clara anteriores, ¿vale? Una vez que la rompemos, entrada, en el punto que queramos. Que podríamos haber tenido aquí el mismo efecto que en 15 minutos, ¿sí? ¿Lo vemos? Vale. Ahora, ¿qué más había por aquí? Pues mirad, si nosotros metemos, venimos aquí indicadores y ponemos, vamos a poner una MA, que es una media móvil, clic, y otra, clic. Vamos a poner dos. ¿Por qué vamos a poner dos? Porque os quiero enseñar que vamos a poner una que va a ser una de 100 y quiero que sea de color azul, pero no el azul clarito, que suelo poner yo la media de 100, ¿vale? Así que se vea. Y la otra, vamos a poner en una hora, en entradas de datos, 200 y como ya sabéis, vamos a ponerla de color amarillo, que yo la pongo de color amarillo, siempre en mis gráficas, ¿vale? A aceptar. Vale, ¿qué esperaba yo? Importante. Después de la pérdida, la media de 100, retesteo, irnos a la de 200. ¿Por qué no hemos llegado a la de 200? Porque estamos en este pivote. Entonces, posiblemente, justo si os fijáis, el pivote está prácticamente en la media de 200 ahí. No es un punto exacto, es una zona, yo creo que va a venir a testearla. Una vez que la testé, pues ya veremos a ver qué narices hace, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago en este caso? Pues mira, vamos a venirnos aquí al límite y como es un 0,1 y tengo 0,1 Bitcoin, vamos a comprarle. ¿A qué precio? Pues, pues donde decíamos, en esta línea, que estamos hablando de 40, es un precio más o menos redondo, ¿vale? Estamos en 42, venga, 42.023, venga, pues 42.000, 0,23. Le decimos que colocamos la orden de compra, ¿vale? Porque como hemos vendido, ¿vale? Estamos en negativo, tenemos que comprar esa venta, ¿sí? Entonces le ponemos la orden de compra y cuando llegue, que se compra. Que yo veo, que yo veo que no, que no cae o lo que sea en las próximas horas, dos, tres horas, ¿vale? Tenemos aquí una zona que es bastante clara, ¿vale? Que es este doble techo que hizo aquí, pim, pam, ¿lo veis? 1 y 2, que se apoyó aquí y se apoyó aquí. Pues, si empieza a sobrepasar esa zona, ¿vale? Con cierta claridad, con cierto volumen, porque ya tenemos que el volumen ha bajado, bueno, pues vendería en esa zona y ya está. Esto es simplemente un ejercicio para que veáis un poco cómo, cómo se puede operar y cómo son las cosas. Y luego con la plataforma lo fácil y lo sencillo que es, si yo quiero ahora este buy limit, pasarlo arriba, simplemente lo pincho, lo arrastro, lo pondré. Si lo soltase ahora mismo, pues estoy con un clic, ¿vale? Si lo soltase, si soltase el dedo del ratón, me lo vendería, ¿vale? Pero como no es lo que quiero, me vuelvo a venir aquí, hemos dicho, quiero ir en el torno al 23, no me da igual, 23 o 31, no me da que me da lo mismo, ¿vale? Así que bueno, ahí os lo dejo y vamos a seguir con el mercado. ¿Qué pasa con el mercado? Por cierto, os dejo un código de Premier XBT por aquí que os da un 7 por 100, casi nada. Bien, de momento tenemos tres velitas, ahora los tres soldaditos, uno, dos y tres y luego se irá para arriba, ¿vale? Vamos a ver cómo ha cerrado, cómo ha cerrado el día de hoy, pues ahí estamos evidentemente, todavía no llegamos, no llegamos a mediodía, pero está volviendo a probar la zona que hemos visto varias veces, está volviendo a probarla ahí y de momento la está aguantando, así que bueno, tampoco, pero hay otra cosa que me preocupa más y tenemos que estar viendo, ¿vale? Y es, a ver si lo tengo por aquí, mensual, ¿vale? ¿Qué ha pasado en el mensual? Y vamos a quitar los dibujitos, ¿vale? Fijaros el cierre mensual, ¿vale? ¿Qué invita? ¿Qué invita este cierre mensual? Si lo, si lo, si fuese una, un movimiento de diario, ¿qué pensáis que haría? Efectivamente, justo eso, venirse aquí, ¿vale? aquí que es 32.000. Entonces, muchas veces hay que ver las perspectivas de otra forma. Ahora, la vela no es una vela negativa, es una vela de hoy, es una vela que puede ser, bueno, pues un amor ni estar, bueno, se puede interpretar de muchas formas, ¿vale? Evidentemente, tiene bastante más mecha por arriba que por abajo, con lo cual, pues nos invita a pensar que podemos, efectivamente, irnos abajo. Bueno, pues lo vamos a ir viendo, vamos a ir siguiéndolo. Por otra parte, vamos a ver el VLX, porque nos interesa más ver un poquito el VLX, aquí, que vemos el total de todos los exchanges, de todos los movimientos de Bitcoin, para, de alguna forma, ver también, desde una perspectiva interesante, en qué punto estamos. Y hay algo muy, muy, muy positivo. Hay bastantes cosas muy positivas, es evidente que en semanal y demás estamos muy arriba, pero, pero, ciertamente veis que el volumen, pum, 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 poco a poco, va subiendo, poco a poco, ¿vale? Evidentemente no podemos decir, pedir que este volumen sea ni parecido a este, ¿por qué? Porque, primero, la liquidez que hay aquí es un poquito menor, pero, más importante todavía, los tokens que hay libres de Bitcoin, las monedas de Bitcoin, ¿vale? Que hay libres en el mercado, no tienen nada que ver las que hay aquí con las que hay aquí, con lo cual es bastante complicado mover ese mismo volumen de intercambio, al no haber esos, esos Bitcoins. Están parados, están quietos, la gente no los vende, eso puede hacer explotar el precio, ya lo sabemos. Entonces, bueno, vemos que a lo largo de este tiempo ¿qué hemos hecho? Bueno, en toda la caída del quipto invierno, bueno, pues el volumen empezó a subir, ya tuvimos momentos de máximo volumen y luego empezó a caer. A pesar de que hemos estado subiendo en toda esta zona, el volumen ha ido cayendo, teníamos aquí una posibilidad brutal, enorme de caer. Bueno, estos dos meses de caída hicieron, bueno, pues el suelo en cuanto a volumen, eso ya es bueno. ¿Por qué? Porque a partir de aquí hemos empezado nosotros a subir. Fijaros cómo también sin contar, claro, es que aquí, veis como aquí empezamos a hacer un suelo en volumen, luego dices, viene el bicho y sube el volumen, sube el volumen, sube el volumen, cambia la cosa un poco, ¿vale? Pero si volvemos a retomar esta caída, vemos como el volumen cae, deja de haber interés por la venta total y esto empieza a subir, pam, 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 y aunque tú veníamos algún mes muy rojito con el bicho del bichito, del COVID, ¿vale? Al final, después de hacer el suelo de ciclo, ¿vale? Digamos de volumen, porque una cosa es el de precio y otra cosa es el de volumen. Empezamos poco a poco a subir, saltamos los meses del bicho, ¿vale? Empieza esto, sube, 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 brutal. Ahora aquí, claro, a partir de aquí ya empieza a bajar, ya nos dijo lo que venía, pero bueno, eso es otro, con otros indicadores lo vemos inmensuales más complicado, pero ahora igual, para mí, ya hemos hecho el suelo de lo que es el mercado de volumen y empezamos a subir poco a poco, ¿vale? Esa es un poco la perspectiva de lo que yo veo, no sé si vosotros veis otra cosa distinta. En semanal, tres cuartos de lo mismo, vemos cómo después de esa zona más plana de volumen, muy poquito volumen, ha empezado a subir poco a poco, poco a poco, poco a poco, hemos hecho unos máximos de intercambio aquí interesantes con el tema de los ETFs, ahora, bueno, hemos estado dos semanas también bastante decentes en cuanto a volumen, ¿vale? Y esta semana, bueno, está ahí, estamos en viernes, fijaros cómo ha caído, ¿vale? Primera semana donde empezamos, terminamos un mes y empezamos otro. Vamos a ver cómo finaliza, va a ser muy interesante ver cómo finaliza y, bueno, pues ver qué perspectivas toma, pero el mensual, ya os digo, es interesante que cada uno se pare a ver, pues bueno, a mí lo que me, lo que me invita, ¿vale? Vamos a ponerles aquí esto que escribes, aquí tenéis mis flechitas puestas, con lo bien que dibujo, ya veis, para mí lo digo, ¿vale? Es esto, es que me voy a estos cierres y me voy a estos cierres, es muy amplio, es enorme, es enorme, ahí, ¿vale? ¿Qué significa? 30.818, 35.000, ¿vale? ¿Qué va a caer ahí? No tengo ni idea, yo no lo sé, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos otra posibilidad más arriba, ¿cuál? Este cierre que hay aquí, ¿sí? Que nos puede sustentar, 38.000, ¿vale? Evidentemente, nada es exacto, nada es un punto exacto, es una zona, pero, no sé, ahora, ya me decís vosotros, ¿vale? Que es lo que veis, que es lo que sentís, que es lo que pensáis que puede pasar, ¿vale? Y yo sigo, pues aquí, con mi Bitcoin dólar y mis zonas de posible caída, y así pinta de momento, ¿vale? Es decir, el dibujo que ya tenía, esta línea que es la que ya tenía, lo hemos hecho en el BLX, pero, ahí está, y ahí sigue, ¿vale? A lo mejor, viéndolo en mensual y en semanal, pues tiene algún sentido, que muchas veces lo vemos en diario, y dice, no es, o no quiero, o no va a ir, no quiero que vaya ahí, o no va a ir ahí, ¿vale? Esa es la pregunta que tienes que hacer, muchas veces, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con el total? Espero que os haya servido, bueno, la explicación que os he dado, tanto de la operación, como de cómo está Bitcoin, o donde yo creo que está. El total market de momento, vale, volvió otra vez a la zona de 1,60, no pudo, ayer estuvo tonteando, al final se nos vino abajo, y hoy se nos viene un poquito más abajo. Sale dinero del mercado, vamos a ver la dominancia, plaf, la dominancia ayer subió bastante, hoy, de momento, se resta un poco, ¿en favor de quién? USDT subiendo, 0,67, USDT nuevamente subiendo más, un 1%. ¿Cómo es tan por ciento en cuanto a dominancia? Pues tenemos al, al USDT en un 1,78, vemos cómo estuvo cayendo su dominancia, babababa, hasta, esto es suelo, y de momento, para hacer que aquí se quiera recuperar, y el USDT, que lo seguimos un poquito más, ha estado cumpliendo perfectamente con los esquemas que teníamos, ¿vale? Todo está, este canal, toque, 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 ¿vale? Justo era una zona de rebote, justo efectivamente, ha rebotado, y bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo que quiere hacer, y qué desea el mercado sobre estos dos fieras, a ver cuál va a elegir al final, cada vez el USDT se está utilizando más, esto es una realidad, y bueno, pues un 6.11, que tiene aquí, Don Pimpón, y un 1.71, que tiene el USDT, esa es una de las batallas, y ahí es donde está yéndose un poquito la dominancia, entonces, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, el dólar está ahí subiendo hoy, después de las noticias de que no van a bajar los tipos de interés, pues evidentemente la moneda sube. Bueno, pues link, fijaros, mira, qué bonito, qué bien lo está haciendo el link, la verdad es que me encanta. bajada a 13, compra, subida, vale, vendes, por eso me encantan a mí los canales laterales, hasta una zona aproximadamente aquí, que hay un 20%, entre esta zona y esa zona, hay un 20, 20 y tantos, vale, y se puede jugar, y se puede jugar, hasta que rompe, cuando rompe alguna vez te puede pillar el contra, pero si dejas la venta hecha, luego ya si rompe, pues que rompa, ya tendremos otras oportunidades, vale, vamos a ir a, aquí, perdedoras, cel, velas, one earth, tau, 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 tamting, tau, preserge, hdx, hdx está tremenda, normal que ahora tenga un retroceso, es lógico, menos, 383, toma, 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 jiroma, a ver si, no, bueno, a ver si no, yo creo que ya están las compras hechas, ya está, ya la dejamos ahí, ya hicimos las compras, así fuera, el rune, 379, bueno, pues después de esta pequeña subida, un retrocesito, a ver si rompe la zona, no, no, no termina de romperla, que bueno, depende de bitcoin, depende del resto de mercado, y si está, pues para atrás, demasiado bien, están muchas de ellas, de verdad, o sea, las pérdidas son muy pequeñitas, para lo que podía estar cayendo en el día de hoy, vale, arbitrum, también por ahí, un 247, flow, block, vamos a la parte positiva, que estamos de lo negativo hasta las narices, pond, 914, bueno, pues, ponte aquí, mira, plaz, la zona que tenía que romper, estuvo, ta, 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 pegando al muro, martirazas, 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 y ha ido para arriba, vale, los bonitos, 761, pues está intentando salir de su propia manera, pues si ya genera, importante, vale, fijaros en el esquema, tengo un suelito, dos suelitos, me voy a la línea de tendencia, la rompo, me apoyo en ella, a partir de aquí, aunque lo tendríamos que ampliar, vale, tenemos un suelito aquí, y otro suelito aquí, doble suelo, venga, pues tendría que ir a atacar otra vez la zona, ¿qué necesitamos? vale, pues necesitamos ahora atacar esa zona, y que haga un nuevo máximo, porque ya tenemos aquí un mínimo, un máximo, un mínimo ascendente, ahora a por otro máximo, vale, esa es la idea, si consigue empezar a hacer esa estructura, podremos empezar a confiar en los monitos, si no, nada, render, 583, otro que está a tope, vale, hizo suelito, suelito, línea de tendencia rota, y para arriba, eh, PHB, Ori, Tiar, VR, App, y BGB, también, 320 y pico, y ya estamos, pues poquita cosa, Rout recuperando un 359, eh, Monero, que sigue aquí a tope, Flower Power, eh, a ver si rompe esa zona, eh, bueno, bien, bien, en realidad bastante bien, Neo, Trias, Tia, así que bueno, poca cosa, tampoco hay, no hay muchos beneficios, no hay gran movimiento, pero demasiado bien, para la que ha caído, vale, por otra parte, Blas, nuestra operación, de Monero con Bitcoin, sigue ascendiendo, poquito a poquito, pam, pam, vale, hombres de poca fe, ya hemos pasado el 50% RSI, ahora lo que toca es seguir creciendo, si el mercado nos lo permite, y Bitcoin sigue cayendo, que es lo que hace falta, o que Monero suba más de lo que sube Bitcoin, en porcentaje uno del otro, vale, valor, bien, dicho esto, vamos a terminar, si tenéis alguna petición, esta tarde la veremos, esta tarde vamos a ver, Triun Classic, vale, porque es interesante, la tengo pendiente de hace unos días, y creo que hay que pegarle dos vueltas, porque suele ser un indicativo, o indicador, de cómo está también el mercado, suele ser el primero que sale lanzado, y además tener en cuenta que tiene minería, de proof of work, y bueno, pues también nos da datos en ese aspecto, así que bueno, chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. y que la paciencia os acompañe, y que la paciencia os acompañe,